La juez vallenata de tenis de mesa, Joana Ramírez Sarmiento, estará presente en el mundial de esta disciplina que se desarrolla en Houston, Estados Unidos, desde el 23 y hasta el 29 de noviembre de 2021. Joana se encuentra por estos días en República Dominicana, participando en el Campeonato Juvenil Panamericano de Tenis de Mesa. Estoy participando en el Campeonato Juvenil Panamericano en la ciudad de Santo Domingo. Fui feliz de estar aquí, de haber sido seleccionada, de compartir con un gran equipo. La referee vallenata es la única juez general de Colombia, labor que realiza con altura en Santo Domingo. Hago parte del equipo de referee, muy contenta de que los eventos se estén volviendo a dar. Ramírez Sarmiento tiene una experiencia de 11 años impartiendo justicia en la disciplina de tenis de mesa y gracias a sus capacidades y preparación ha ido escalando peldaños como juez. Dentro de su haber, tiene como gran experiencia participar de los Juegos Olímpicos en Río 2016.